muy buenas tardes bienvenidos a canal de pero lo maneja aquí hoy estamos a bordo de una 2021 ford explorer st que es la más tierra la más arrecha la más que jala de todas es la primera vez que la voy a manejar aquí estamos a bordo y si no me creen aquí tenemos en el volante que dice este despecho formense aquí de la board explorer con 400 cables de fuerza 415 libras de torsión aquí estamos a bordo de una casa y uno que manejado una de esas manejado realmente la plan no me eso por esta la que tiene la suspensión diferente la que tiene el motor listo para realmente es una como iremos una en división de la ford este line es como las versiones m de la bmw ford tiene estas camionetas que son de alto rendimiento está hasta un poquito más baja tiene una suspensión 10 por ciento más dura está hecha para las curvas tenemos llantas 275 bastante anchas pues vamos a un voltión para que vean esta camioneta no sale la ventana pues no se vaya a cerrar y aquí como ven tenemos esta 2021 ford explorer st como la venta en eps todo oscurecido está mucho más agresiva esta está en un color que se llama ingot silver o unas un plateado muy bonito con todo negro como ven aquí tenemos toda la parrilla negra o le han puesto la parla el logo de la ford negro también será muy padre decirlo hay yo sé que lo ponen tenemos aquí la designión de st comer aquí tenemos entonces el leto en todos lados está fully equipped casi esta camionetas son casi todas fully equipadas tenemos aquí rines de 21 pulgadas con llantas 275 milímetros de milímetros pirelli p cero de escorpiones muy buena llanta toda entonces este es de buen rendimiento después deportiva pero de toda temporada tenemos aquí rines vea rines tenemos aquí bastantes frenos grandes cabobre 14 inches de 14.3 pulgadas de freno de rotor con un este pistón singular por estos fiestos referentes que tiene esta camioneta hay una opción que la ford pone que se llama uno menos este frenos de alto rendimiento que le ponen diferentes pastillas esta camioneta lo trae y aparte trae unos discos un poquito más grandes como ven muy padres se ven los frenos solamente le da esa distinción en todo lo oscuro y gris como ven tenemos estos son muy bonitos rines son negros los rines como ven y aquí le damos la vuelta ya hemos dado ya le hemos dado una revisión reseña a los explorers vamos a dar una vuelta rapidito para que vean cómo está aquí está todo en negro para que tenemos el s de las letras de st con el doble escape como ven aquí aquí tenemos ya para esto para remolcar cinco mil seiscientas libras poquito más de dos mil setecientos kilos como ven aquí no tenemos nada de quemacocos pero está muy padre cómo se ve la camioneta como tal no está muy muy padre está por explorer ya manejado varias solamente nunca manejado la st que está está hecha para las curvas para darle sabroso a la velocidad no pero bueno pues vamos a meternos para darle esta revista como ven aquí está tiene una piel oscura negra vamos para que le vean rapidito aquí adentro pues es totalmente idéntica que la otra camioneta de siete pasajeros full size no me estás perdón es me estás yo acabo de marrón aquí a chelera que es a la manera del vídeo como ven acá tenemos para siete pasajeros solamente los quieres entretener aquí tenemos centros de piel negros muy padres con bordado blanco tenemos aquí para meterse realmente tenemos asientos de capitán como dicen esto solamente se bajan como ven acá pues hacia delante para obviamente para meterse atrás está muy bien aquí tenemos otro tipo de piel todo está muy padre y obviamente aquí también tiene para subirse aquí sus para que la gente tenga un poquito más de privacidad tapar el sol y eso muy padre está muy bien equipada aquí está por explorer vamos a darle una vista para que vean el motor que tenemos acá abajo de este explorer y bueno subimos el cofre que no tiene asistencia hidráulica que raro pero bueno vamos a meter esto repito aquí para que le damos una vistaza al motor 3 litros v6 twin turbo 400 caballos de fuerza 415 libras de torsión esto tenemos una transmisión de 10 velocidades automática y tenemos un sistema de toda otra acción o four wheel drive como se dice obviamente la 20 a 22 ahora tiene la opción de nada más ponerle tracción trasera si gustas si no estás en un lugar de un clima como de miedo y eso eso es lo que va a tener la opción del 2022 no pero está muy bien este motor tiene muy buena potencia 400 caballos de fuerza realmente como ven aquí tenemos una barra de torsión aquí arriba para que tenga más fuerte el chasis como ven muy padre que está esta motorcito ala bastante bueno y obviamente pues es un buen de potencia para estas exploraciones como ven todo está escurecido las todas las letras y todo está muy muy padre pero pues bueno vamos a un nos para el lado del pasaje del piloto como ven aquí tenemos todo en oscuro todos los botones de aquí normalmente como está todas las explorers tenemos aquí un bordado blanco tenemos un sistema de bang en olsen de 12 de 12 bocinas que suena espectacular igualmente todos están bastante agresivos como ven aquí tenemos la designación s de este interior no pero vamos para dentro de aquí ven joven perdón tenemos por performance que nos dice que estamos entrando a un explorer que está lista para darle duro y bueno aquí como ven en el interior estamos ya aquí tenemos solamente durante que está bastante en grisecito rico tiene su bordado blanco su s de aquí impregnado en el bajo del volante pantalla digital de 12 pulgadas o está aquí 12 pulgadas todos los normal que hemos visto antes en los vídeos eso no ha cambiado realmente vamos a la puerta para que tengamos un poquito más de silencio en la ventana vamos a poner nuestro asiento de seguridad ya para estar listos y mis lentes rápidamente bueno darle una revisión rápida que el interior como vemos piel negra tenemos el sistema de baño option tiene 12 bocinas espectacularmente el radio eso sí tenemos asientos de calefacción con calefacción y enfriamiento para los dos enfrente volante se calienta aquí está volumen así tenemos aire conexión de dos zonas buen volumen en todo tipo de cosas tenemos aquí un tipo como una sintética fila de carbón en todo el interior realmente está no están en la carrera pues eso normalmente es un plástico normal que tanto las explorers y aquí mente tenemos obviamente como ven tenemos aquí todo en digital que tenemos modos aquí de cambiar como ven lo cambiamos a normal estamos normal si lo vemos para acá tenemos es libre y tenemos para remolque tenemos el capote vamos a sport donde nos vamos a quedar aquí porque vamos a manejar en sports como ven no de aquí se cambia como 20 cambia toda la cosa digital te da un tacómetro te da un velocímetro digital tenemos todo tipo de como ven aquí de temperaturas y todo tenemos aquí también menús como ven tenemos menos de todo pero que normalmente trae a todas las exploras que hemos dado aquí como ven también en la cameta no tiene mucho tiene 10 mil 400 mías que realmente está tan de nuevo para ser una 20 21 está muy bien cuidada no tiene casi nada de acabado no está muy bien cuidadita realmente es falta una limpieza más tan polvado un poquito pero bueno está hasta aquí en venta les pongo no sé cuánto pidan para les pongo el precio de esta explorer pero está muy bien me gusta mucho es que dejas igual que todas desde que las que he dado todo está a cientos de poder como ven aquí todo está en la mano de tú tienes está también trae está también te atrae todos los que es el sistema de ford copa el 360 que te ayuda a detectar cosas tenemos blind spot monitoring en los en los espejos para tu eje que está como estaba para lugar que no ves todo tipo de rarares todo lo traía está no trae quema cocos afortunadamente pero bueno no está que me gusta mucho acá tenemos luces como tal como ven y todo ese tipo tenemos aquí para el garaje y todo entonces está realmente bien equipada y obviamente casi ningún tipo de plano un tipo ya de alto rango desde las exploras no vienen con muchas opciones realmente trae ese motor b6 twin turbo con buen caballaje la supresión está más sentada como les había mencionado 10% más fuerte de suspensión amortiguadores tener las las barras de estabilización están mucho más fuertes también un milímetro más grande que la normal y ya me está un poquito más bajita la camioneta pues para tener no tanto error normalmente los frenos son la opción que tienen las pastillas más fuertes una rota más grande y bueno pues lo que tenemos para este explorer vamos a darle la vuelta a muchachos que estamos aquí vamos a ponerla en drive estamos en modo sports y nos damos la vuelta y no tenemos nadie viniendo perdón vamos a darle aquí a esta forma es que es por esto es que puede ser por explorer st como saben que está la primera vez que estamos dándole a una de estas es que está exploró y estas son duras típicamente lo que le ponen aquí muchas si no saben aquí tenemos a radio aquí son ese tipo de chasis y el motor son los que les ponen aquí a las exploras que usan de patrullas o de carros de esos son los que son los que tienen a salir entonces sé lo que tienen para no es lo que tienen estas exploras entonces sé lo que tienen es de todo el motor de como dicen para las pastillas todo eso lo usan las patrullas y este mira hablando de patrullas hay una van a hacer la vuelta pero si luego luego el freno se siente bastante agresivo las las pastillas muy bien que se siente luego luego se siente que está un poquito más dirección va a tener un escape un poquito más alto bastante especial estas camionetas de la de la ford en términos de de alcance de velocidad y todo eso vamos a ver un poquito y bueno vamos a darle muchachos a meterle y así levanta rapidito marcoles que es rápida esta cosa como venda que está en droga y probablemente te sigue dando esta se quedan las velocidades como de la transmisión y desvelos a esta área se bajó y se va bajando pero es que es bastante agresivo se sienten los cambios trabajar me siento un poquito se siente muy bien la camioneta vamos a cambiar aquí para que tengamos más información de la economía pues no tenemos información porque bueno este no tenemos velocímetro ambiente pero no tengo otro tipo de información pero bueno se siente muy bien está esta explorer es que es mucho más diferente que las otras éstas se siente mucho más hoguetona o si no es una camioneta pesada esta camioneta pesa 34 mil ochocientas libras que promete casi cinco mil libras ahora de dos mil quinientos kilos no son ligeras pero en la ford y es un excelente trabajo para tapar ese peso porque siente muy deportiva se siente muy juguetona y si empezamos los frenos fuerte uff wow si tiene buen freno uff esos pastillas se sienten espectaculares y la torsión está uff ahí luego luego te empuja el motor y convence casi empezamos a activar las palancas ya se pone aquí las puedes usar estamos en sexto en séptima son de estudios o sea que hay un buen uno se va a confundir por alguna que te dice y te indica que en cuál estás estamos en tercera que tenemos el poder aquí luego luego y sube la cara y luego luego sube esta camioneta se siente bastante planteada estable muy bien se siente a mente no sabe sentir como una x 3 m no pero no le tira se siente muy bien vamos aquí a bajarle a ver se agarra bastante bien y también aquí tal uff se siente muy bien la camioneta vamos a quitarla de no estamos semana le quite vamos a ponerle si le quitamos por ejemplo vamos a quitarnos de sports y nos da los modos ahí se va a cambiar estamos en sport pero si nos vamos por ejemplo normal vamos en eco y nos vamos a normal y ya se cambió todo como ven se le quitó un poquito el agresivo y ya nos quita el tacómetro se vuelve otra pantalla aquí para que ya vayas aún así todavía tiene su bastante deportivo no sé cómo quitarle de manal pero bueno vamos a bajarle entonces pero si se siente muy bien muy bien no está aquí jugando con todo esto ya la quité de manual para que se cambie solita pero si aún el male normal se siente bastante bien la expresión si estaba un poquito agresiva se siente más deportiva mucho más por una si tenemos ocho pasajeros y menos siete pasajeros y realmente tiene bastante gripe estas llantas son son de 275 milímetros de ancho están bastante anchitas y luego luego se siente que tiene buen grip mecánicamente uff si se estante muy bien y vean no se los frenos están miércoles si no luego se frenan luego luego el activo el anti lock y luego luego en frente tiene muy buen sentimiento la camina uff está está muy muy bien se siente la ford explore este y es la pena es que manejo una de estas así que se siente espectacular obviamente también la manejo para el carro de inglés pero están apenas claramente estoy atrás del volante de una de estas y se siente muy muy bien más más de lo que yo esperaba fíjense porque deja bueno siente rápida pero la suspensión a las veces se siente bastante como ven luego luego sube agresivo agresivo hasta la camioneta quiere quiere jalar quiere dar quiere darte todo eso y se siente bien en las curvas pesada pero aún así se agarra igual impresionante esta explorer este vamos a poner otra vez en sport mode estamos en normal vamos a poner aquí izquierda también tiene pan y eso esto es un buen de poder pan y honestamente yo imagino que esto va a ser algo diferente ahora como saben en el 20 22 pueden dar más opciones si van a comprarse al 22 la pueden pedir nada más con tracción trasera quitarle el sistema de 4x4 imagino que eso le quita un poquito de peso pero aún así tiene un buen poder si va a tener la chance de ser más juguetona pero si vives en aquí veo mucho yo realmente le que me quedaría con el 4x4 porque así la puedes llevar a un terreno ligero y así no se te va a atascar no pero sí si la quieres deslizar un poquito un poquito de drift claro que la pones en una más en tracción trasera no pero muy bien están los frenos me fascinan tienen excelente mucho mejores que los que te oyen y m ahora sí vámonos para cada chavos no me lo leo como chita como chita lo leo impresionante como a esos motores eco boost turbos ni respetos para la ford que de poder les ponen ese es el tipo mismo motor que trae el ford gt la ford raptor bueno la ford raptor está en 3.5 litros este es de tres litros pero que poder les ponen que poder se siente el turbo luego luego como como jala las como jala esto y no hay nadie mirámonos no ven lo lo sube no es una balita esta camioneta una bala la camioneta honestamente muy buena muy buena camioneta yo se la recomiendo quiero una flor este para jalar algo que rico se siente de la bastante como se siente bastante estable tiene una suspensión espectacular la camioneta como ven aquí los frenos tan uff y luego se agarra en las curvas muy bien aparte que pesa bastante tiene una estabilidad espectacular esta cosa más de lo que yo esperaba wow muy bien esta camioneta muy buena ford buen trabajo ford espero que me inviten en un día futuro a sus eventos de estos de estos performance models le damos también una muchas gracias a parto ford por darme la oportunidad y darme tiempo con esta flora xd gracias randy por darme las llaves si quieren comprar un carro aquí en la fría central está bar tu ford y se los recomiendo mucho son muy buen dealership rapidamente pues aquí paramos para ya terminar el vídeo se siente espectacular muy mejor de lo que yo esperaba si quédeme aquí la camioneta reversa en esta en esta aquí como 20 está se puede alzar también se puede poner más de tv tv para abajo si estás remolcando algo o lo quitas aquí tenemos varios modos como ves aquí tienen varios como se ve atrás por ti también tenemos los sensores claro tenemos aquí líneas de trajeción total vamos a vernos acá aquí nos da todas las líneas de trajeción y los y los sensores pero bueno hasta esta muchachos tenemos aquí terminaron la explorer steve me fascina tan resistente muy para dejarla muy bien realmente la gasolina si la manejas agresivo se ve a la fregada porque vas a tener 12 millas por galón en la ciudad si vas a manejar así muy padre está muy bien equipada tienes aquí todos cientos de calefacción todo tipo de lujo conexiones por todos lados claro no es la más en términos de competencia pues no es mucho que tenga algo una camioneta así excepto si te vas a la mercedes benz o la bmw o la audi la kia ahora la que está sacando ahora no no aquí a la hyundai tiene sus versiones en en line como dicen tienen una kia con una también así deportiva no creo que tenga el mismo poder que este eso pero wow muy impresionante esta explorer steve si gustan alguna camioneta con con varias este mucho más deportiva esta está muy buena muy padre se siente esta flor así y bueno muchas gracias por este por ver aquí con el vídeo conmigo gracias por estar aquí conmigo en mi canal suscríbanse por favor ayúdenme a llegar a los mil suscriptores realmente en cuanto se saca mente creo que están unos 55 55 ahí les pongo los números en el vídeo cuánto piden por esta camioneta 10 mil 415 millas tiene la camioneta o 16 perdón por excelente camioneta bueno muchos que tenga un excelente día nos vemos en la próxima y saluda a todos los quiero mucho bye bye